La rueda, ahora va a ser una rueda, va a ser una rueda Puedes hacer otra rueda, ahora va a ser una rueda Puedes hacer la rueda, ayuda a la rueda, ahora va a ser una rueda Sipate se trate, asegúatame hacer las ruedas Puedes hacer un cacón y limpi Es basa con co�, como en quiero otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!